Hoy os presento Jaipur de Bouchergon, un clásico desde 1998. Aquí tenéis la presentación. 100 mililitros. Esto es una E.D.T. e E.O. de Toilette. La caja, una presentación más que correcta. Bouchergon. París. Esta es una fragancia que ha tenido mucho hike en Internet últimamente, aunque ya es veterana. Se lanzó en 1998. Es fácil encontrarla en cualquier perfumería. Suele estar en la sección de las económicas, dentro de las perfumerías de calidad tipo Primor, Touglas y demás tiendas de este estilo. De cierto nivel, dentro de las perfumerías. Bouchergon. Una marca de prestigio. Suelen salir muchas ofertas en Amazon. Existe una versión Parfum, que está teniendo muchísimo éxito, pero yo compré la versión E.D.T. La E.D.T. la puedes comprar incluso por 27 euros, como me costó a mí los 100 mililitros. Yo compré dos fragancias de 100 mililitros por 27 euros cada uno. El amigo quedó satisfecho. Y yo me llevé un producto que deseaba. Que tiene atractivo para hacer un vídeo de YouTube, por ejemplo. Esto está en un punto intermedio entre la alta perfumería y la perfumería económica. Precisamente el nicho en el que yo me muevo y el que más me llama la atención. Jaipur es un frasco de estilo clásico, de buena calidad. Oriental, el diseño. Tiene un aire que te aproxima probablemente a la zona asiática. Más que a la zona del norte de África. Que ahora está tan de moda dentro del mundo de la perfumería. Esto tiene un aire oriental. Tailandia, China, India. No sé, esto es lo que pretende transmitir. El frasco es un vidrio de buena calidad. El cap. Aquí lo tenéis. Plástico exteriormente pintado. De un color dorado muy bonito. Plástico simulando el metal. El atomizador es de metal. Totalmente confirmado. Estamos hablando de un perfume de tan solo 27 euros. Que como he dicho. Por calidad. Está más próximo de la gama alta. Que del rango intermedio de precios en el que se mueve. Jaipur Ohm de Bouchegon. Pertenece a la familia oriental especiada. Se lanzó en 1998. El creador o la creadora es Anik Menardot. Las notas de salida son lima, bergamota, cardamomo y limón. El corazón es clavel, canela, jazmín y rosa. Y el fondo es abatón, capachuli, benjui y cedro. La salida es discreta. Cítricos como base de salida. Junto con un poquito de cardamomo. Bastante patente a la hora de la aplicación. Tras unos minutos surge todo lo clásico. Las notas de la perfumería clásica. El jazmín. La rosa. Y sobre todo matizados a flor de piel, la canela. Es una fragancia muy aromática. Debido a la presencia muy palpable de la canela. Pasado unas horas, surge las notas dulces de lava tonca. Y un poquito de cedro. Por tanto, esto es una fragancia oriental. Un olor muy poco habitual dentro de las colonias actuales en las que todos nos movemos. Es algo distinto a lo que yo normalmente manejo. Solamente tengo una oriental. Ahora os la voy a mostrar. Una de abón. Smeris de abón. También es un concepto similar. Menos calidad. Es un poquito más química. Pero vamos, que dentro de las fragancias orientales, Smeris de abón también representa lo que nos da y nos transmite esta fragancia. Nos transmite un olor a limpio. La duración de esta fragancia son unas 6 horas. La versión Eau de Parfum, según comentarios, tiene una duración tremenda. Yo pienso que con esta es suficiente para el día a día. No vas a recibir halagos porque no he recibido ni un solo halago con esta fragancia. Se mantiene discreta, pero con un olor muy natural. Todas las notas están muy bien mezcladas. En ningún momento el cítrico pasa a ser lo más relevante de la fragancia, ni ninguna nota. Se pasa en un aromático demasiado potente que desequilibre la fragancia. Aquí todo está equilibrado. La única nota que destaca un poquito, y la que se queda a flor de piel, es la canela. Y ese pequeño dulzor que te acompaña. Lo aromático tipo amaderado, todo lo amaderado, queda en un segundo, tercer plano. La fragancia se va apagando poco a poco, hasta que desaparece, pero totalmente, a las 6 horas. Lo más destacable de esta fragancia es lo poco sintética que es. Es un aroma totalmente natural. Increíble pensar que un producto de tan solo 27 euros tiene estas notas tan poco sintéticas. Me ha decepcionado un poco el hecho de no recibir halagos, pero me he sentido muy cómodo con ella en una jornada invernal. Esto no tiene una época del año determinada. La puedes usar todo el año. No la veo ni invernal ni veraniega. Esto se puede usar todo el año, repito. Es lo bueno que tiene. Muy versátil para trabajar. Para una reunión importante también la puedes usar, porque esto es discreto, pero a la vez transmite finura, sus aromas naturales. No la veo para algo casual, ni para ir al gimnasio, ni nada de eso. Esto es para el día a día, pero con clase. Perfectamente podía estar en la colección de cualquier persona que solo quiera tener 3-4 fragancias y usarlas a lo largo de todo el año. Jaipur de Busegón. Me despido de vosotros diciendo, si queréis una fragancia versátil para todo el año y tener pocas fragancias, esta puede ser una de ellas. La complementáis con una cítrica y con una fuertecita y dulce para salir por la noche, nocturna, y no necesitáis mucho más. Jaipur de Busegón. Un saludo a todos. Que os vaya muy bien.